El Instituto de Altos Estudios Nacionales, al ser la primera universidad de posgrados del Estado, me dio la oportunidad de estudiar en sus aulas la especialidad en Derecho con Mención Abogacía del Estado. Esta especialidad me brindó varios conocimientos que me han permitido formarme como una profesional y aplicarlos en mi vida cotidiana laboral. Te invito a postularte a la Maestría en Derecho con Mención Abogacía del Estado. Puedes hacerlo en nuestra página web www.ian.edu.es